¿Cómo que estás embarazada? ¿Estás segura? Sí, me hice una prueba y salió positiva. Pero, ¿cómo no sabes quién es el padre mío? ¿Puedes confiar en mí? ¿Qué pasa? Dime. David. Tú eres la única persona que sabe esto. Eres la única persona en la que sé que puedo confiar. Si tú sabes que cuentas con mi apoyo. No sabes lo que daría por tener la certeza de que este hijo que espero es de Alberto, pero... ¿Pero qué? Es que yo... Yo fui... Yo fui violada la noche que me secuestraron. Por eso no soy sin el hijo que esperase a Alberto, del desgraciado que se aprovechó de mí. ¿A dónde? Déjame pasar. Te conviene. ¿Por qué? A ver. Tú sabes que Santana pronto va a salir de aquí. ¿Y? ¿Cómo y? ¿Quién te va a cuidar cuando él se vaya? ¿A quién le vas a responder? Deberías ir pensando en tu futuro. No entiendo. No entiendo. ¿Entiendes más de lo que crees? Yo... necesito resolver algunos asuntos con él. Necesito ayuda. Conmigo no cuentes. Yo no soy ningún traidor. Sé que una lanita le caería bien a tu familia. ¿Cuál lanita? La que yo les puedo hacer llegar. Escuché por ahí que tu jefecita ha necesitado una operación de vesícula. Esas operaciones son muy caras. Mi jefa cuenta con seguro social. ¿Sabes cuánto se van a tardar en darle una cita en el seguro social? He escuchado que eso de la vesícula es bastante delicado si no se trata a tiempo. ¿De cuánta lan estamos hablando? Tú pon el número. A cambio solo necesito que me hagas un pequeñísimo favor. Pasa, por favor. Siéntate. Ay, qué guapa eres. Gracias. Pero vengo a que hablemos de nuestro hijo. Antes de que hablemos sobre René, pues a mí me gustaría que habláramos sobre nosotros. No, no. No, por favor, no confundas las cosas. De verdad, necesitamos hablar de él. Bueno, ¿qué pasa con René? Está muy mal. Está muy mal. Necesita nuestra ayuda. O sea, tienes que hablar con él. René es un muchacho muy inteligente. Es que no tiene que ver con la inteligencia esto. Rafael, recuerda que él le cambió la vida de la noche a la mañana. Necesitas hablar con él, de verdad. Quiero que hables con él. Ya lo he intentado. No quiere hablar conmigo. Ya lo sé. Pero no puedes darte por vencido. Necesitas insistirle hasta lograr hablar con él. Bueno, está bien. Pero te propongo algo. Vamos a hablar con él los dos. Y le vamos a contar toda nuestra verdad. ¿Sí? Sí. Perdóname, David, por no haberte dicho nada. Tú no me tienes que pedir perdón. Al contrario, yo tengo que pedirte disculpas. ¿Tú por qué? Porque yo me debí dar cuenta de que algo estaba pasando. Debí atenderte. Debí darte la confianza mía. No, no, David, al contrario. Gracias a ti estoy aquí. Gracias a ti, mis hermanas y yo tenemos este negocio. Yo no voy a descansar hasta que seas feliz. Bueno, dime, ¿qué quieres hacer con el bebé? ¿Cómo que qué quiero hacer? Lo vas a tener. Claro que sí. Por supuesto que sí. No pensarías que yo iba a... No, 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 no. No pienses mal, no, no. Nada más, sea lo que sea que tú decidas, yo te voy a apoyar. ¿Sí? Es que, a pesar de todo, yo tengo la esperanza de que este bebé sí sea de Alberto. Ese bebé es tuyo y es un motivo más que suficiente para sentirnos bendecidos. Gracias. Me siento mucho más tranquila ahora que sabes la verdad. Y yo tengo otra verdad que decirte. Tú no tienes por qué hacerte cargo de ese bebé sola. Ese bebé necesita un padre, un apellido. Mía. Cásate conmigo. Dame el honor de ser el padre de ese bebé. Alonso. Noelia. ¿Cómo estás? Mal. ¿Y eso? ¿Te puedo ayudar en algo? A ver, sin rodeos. Hace poco me propusiste un negocio. Ah, claro. Siéntate. Así es. Un negocio en el cual a los dos nos iría maravillosamente bien. ¿De qué se trata? De atender a los clientes. Atenderlos. Hacerlos sentir bien. Únicos. ¿Cuánto por cliente? No, Noelia, no te confundas. Estos clientes son personas muy especiales. Cada uno de ellos te puede dejar una fortuna. ¿Ah? Todo depende de tu buen desempeño. Sí me entiendes, ¿verdad? ¿Cuándo podemos empezar? Hoy mismo, si te parece bien. No, 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 no. Hoy no creo poder salir. ¿Pero por qué? Porque anoche llegué tarde a la casa por tu culpa. ¿Por mi culpa? Bueno, no, no tu culpa. Culpa de los dos. Pero no creo que a mi hermana le lata mucho la idea de que vuelva a salir y que vuelva a llegar tarde. Ey, ándale un ratito. Si quieres yo hablo con mía y la convenzo. No, 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 si yo puedo hablar con ella. Lo que pasa es que... ¿Qué? Pues que creo que no anda muy bien de salud y eso me preocupa. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene? No sé, pero hace rato la escuché vomitar y he estado rara todo el día. Pues algo le habrá caído mal. No sé. No sé, pero quiero estar cerca por si se le ofrece algo. Ok. Bueno, pues la verdad es que a mí me hubiera gustado verte, pero bueno. A mí también. Oye, 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 pero podemos hacer algo, ¿eh? ¿Qué? Le puedo decir a David que se quede con ella cuidándola y entonces tú y yo podemos salir. Ok, ok, pero avísame, avísame cualquier cosa. Oye, espérate. ¿Qué pasa? ¿Ya me vas a colgar o qué? No, si no quieres, ¿no? No, no, no quiero que me cuelgues. Es que quiero decirte que... que lo de anoche me encantó. ¿Ah, sí? ¿Y qué fue lo que más te gustó? Una cosa es que me pagues mucho y otra muy distinta es que tenga que estar esperándote aquí por horas. Lo encontré. ¿A quién? A Alberto. Me encontré a Alberto. ¿Alberto? Ajá, a mi marido. ¿Pero cómo? Si te acompañé al entierro. Ya sé, tenías razón. Seguí el GPS de Tony. Lo tienen encerrado en un hospital, lo quieren volver loco. ¿Le hablaste a la policía? Claro que no, ni lo voy a hacer. ¿Por qué, Oriana? Me tengo que preparar bien su regreso, porque no me puedo arriesgar así nada más. No te entiendo. Alberto no puede volver a ver a Mía. ¿Y qué vas a hacer para impedirlo? Matarla. Y tú me vas a ayudar. No, así está bien. Gracias. Aquí tiene. Con permiso. Buena tarde. Bueno, pío, buenas tardes. Regrese pronto, ¿eh? Gracias. ¿Y? ¿Ya me vas a contar o qué? No hay nada que contar. Mía, me choca que me quieran ver la cara. ¿Tú crees que no hay nada que contar? Estuviste encerrada con David como 20 minutos. Luego sales toda afectada y él se va así a despedirse y tú me dices que no hay nada que contar. Mari. ¿Qué? ¿Qué pasó? David insiste en que nos casemos. ¿Y? ¿Le dijiste que sí? No. ¿Por qué no? No puedo. Mía. No me vayas a decir que es por Alberto. Mira, desgraciadamente él ya no está con nosotros. Y no hay poder humano sobre la paz de la tierra que pueda cambiar las cosas. Pero tú estás viva. Tú estás viva y David está vivo. Y él te ama, mía. Él te ama por encima de cualquier cosa. Y eso nos consta. No sé, a lo mejor... A lo mejor es él la felicidad que siempre has buscado. Estás loca. Una cosa es que me quede callado ante tus ocurrencias. Y otra muy distinta. Que me comprometas así. ¿Tú de verdad no te das cuenta que eres lo único que me queda en la vida? Tu amistad es lo único que tengo. Pues no me pidas convertirme en un criminal. Alfredo, por favor. Mira, yo te prometo que no te va a faltar nada en la vida. Nada. Lo que quieras te lo voy a dar. No puedo, Oriana. Discúlpame. Por favor. Mira, ¿sabes qué? Mejor ya me voy. No quiero ponerme de malas contigo y parece... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, escúchame! Solamente tú me puedes ayudar a ser feliz. ¡Es por mi felicidad! ¡Feliz gracias a un crimen! Por favor. Oriana, ¿cuándo vas a entender que en el amor no se pueden forzar las cosas? Si Alberto dejó de amarte, ya no hay nada que puedas hacer. ¿Quieres apostar? Órale, Pedro, despierta. Ven con nosotros. Vamos a dar una vuelta. No. No, no quiero. Si no es pregunta, es una orden. Ándale, ¿vamos por las buenas o vamos por las malas? No quiero, no quiero, no quiero. ¿Qué pasa? ¿A dónde lo llevan? No quiero. Ya le toca su... No quiero. ...tratamiento. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿Cómo que quién, Clara? El doctor. Es para que no se ponga más loco. Oye, pero si hoy... Hoy ha estado súper tranquilo, no tienen por qué llevárselo. No es cosa nuestra, Clarita. Son órdenes del doctor Claudio. Les estoy diciendo que no, déjenlo aquí. Clarita, si quieres, ve y habla con el doctor, a ver qué te dice. Por ahora déjanos hacer nuestra chamba. Ya les dije que no, que no se dan cuenta que con lo que le estamos haciendo a este hombre solamente lo estamos enloqueciendo de verdad. No, no quiero. Mira, Clara, son órdenes del doctor. Si no te gusta, ve y reclámale a él. Pues sí, eso es lo que voy a hacer. Ándale. No se muevan de aquí, por favor. Déjenme voy a aclarar este malentendido. Por favor. No, 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 no. Esto es un abuso de su parte, doctor. Y yo ya no voy a quedarme callada. Lo que usted está haciendo con ese paciente es un crimen, un crimen muy grave. ¿Desde cuándo entra usted a las oficinas sin tocar? Mire, doctor, a mí no, no me interesa, ni entiendo qué intereses tenga con ese paciente o con la persona que está pagando su estancia aquí, pero lo que usted está haciendo... Clara, 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 Clara. ¿Vas a asustar en las visitas? Mi amor, mi amor. ¿Qué haces aquí? Salió de la escuela temprana y ordené que pasaran por él. Imaginé que querías verlo. Digo, con tanto trabajo que tienes últimamente lo debes extrañar horrores. ¿O no? ¿Qué pretende, doctor? ¿Cómo que qué pretendo? Me imagino que debe ser preocupante saber lo que es que un hijo puede sufrir un accidente en cualquier momento. Y nosotros ni enterados. Qué fortuna que no es tu caso, ¿verdad? Y esperemos que nunca lo sea. Mira, adiós. Hermanita, tan temprano por aquí. Sí, cancelaron mi entrenamiento. ¿Tú qué haces tomando? Estoy celebrando. ¿Se puede saber qué celebras? Miya está embarazada. ¿Y qué te pone feliz de eso, David? Si lo más seguro es que el padre sea Alberto. No, 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 no. Alberto está muerto. Ese hijo es mío. Estás enfermo. Ey. Si te digo que ese hijo es mío, existe la posibilidad de que lo sea. ¿Me entendiste? Me estás lastimando. ¿Me entendiste? Sí. Mari, hola. Soy yo. Santiago, ¿cómo estás? Bien. Oye, estaba pasando cerca del negocio y quería invitarte a salir. Ay, es que tengo que estudiar y tengo mucho trabajo. Ándale, es que pedí un ratito. Vamos a tomar un helado y luego te regreso en el coche. Uy, qué... qué tentador, ¿eh? Mira, te veo en los helados en diez minutos. A sus órdenes, oficial. Aquí solicito refuerzos en División del Norte y Zapata. Pongan las manos sobre el toldo, por favor. ¿Qué? ¡Obedezca! A ver, esto debe de haber un error. Es un abuso. Este coche está reportado como robado, así que está metido en una buena bronca. Mari. Ay, solo son 15 minutos y ya lo que me como en helado. Pero si te lo has pasado comiendo todo el día. Ay, pero no he comido helado y el helado es con Santiago aparte. Oye, tengo una idea. ¿Por qué no mejor le dices a Santiago que venga para acá, se compran su helado y se lo comen aquí? Ay, ya, mía. No seas aguafiestas. Bueno, está bien, pero ni un minuto más. Prometido. Con cuidado. Sí. Oye. Tía. Nada. ¿Qué? Nada. No, cuéntame. No, 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 nada. Preferiría que estuvieran tú y Noelia juntas para contarles. No, 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 no. Cuéntame, 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 cuéntame. ¿Qué pasa? No, Mari. Vete con tu Santiago. Ay, pues me voy con mi Santiago entonces. Miguel. Oye, Mari. ¿Qué, qué, 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 qué? Nada más quiero decirte que te quiero mucho. Ay, pensé que me ibas a contar. Yo también te quiero. Esto es ridículo. Este es el coche de un amigo. Está reportado como robado. A ver, oficial, si lo que usted quiere es una mordida haber empezado por ahí. Me está faltando al respeto, ¿eh? Es usted el que me está faltando al respeto deteniéndome por algo que es surrealista. ¿A dónde va? ¿Cómo que a dónde voy? A subirme al coche. Le debería dar vergüenza. Y suéltame la mano que yo no tengo que respetar a un hombre como usted. Si me sigue hablando así, le va a ir peor. ¿Ah, me estás amenazando? Tómalo como quieras. ¡Darelo! ¡Darelo! ¡Quédate aquí! ¡Quédate! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Un apelante! ¡Eh! ¡Ábreme! ¿Quién está ahí? ¡Mari, ¿eres tú? ¡Mari, ábreme! ¡Mari, ábreme, por favor! ¿Quién está ahí? ¡Eh! ¡Ábreme la puerta! ¿Quién es? ¡Ábreme, por favor! ¡Mari! ¡Mari! ¡Noelia, ¿quién es? ¿Qué quieres? ¡Ábreme! Si alguien te rompió No quiere dejar de llover Se pierde el corazón Pero regresará otra vez Está nublado en ti Pero al final No todo es tan gris Si no pudiste huir Siente el dolor Y déjalo ir Puedes volver a caer Y ver que lo puedes hacer Deja tus lágrimas correr Y alguien vendrá a borrar Tu soledad Nunca se espera el amor Antes de abrir el corazón Antes de abrir el corazón Cuando se adoro la ilusión Alguien se encontrará Alguien se encontrará En tu mirada Nunca se espera el amor Antes de abrir el corazón Cuando se adoro la ilusión Alguien se encontrará En tu mirada ¡Ábreme! ¿Quién eres? ¡Ábreme! ¡Ábreme si quieres! ¡Lleve el auxilio! ¡No, no, no! ¡Por favor, déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Auxilio! ¡Alguien! ¡Ayúdame! ¡Auxilio! 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 ¡rásilio! ¡Auxilio! 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 ¡Mamá! ¿Quién tiene? ¡Vámonos, por favor! ¡Apréstame, por favor! ¡Auxilio! ¡Auxilio, alguien! ¡Ayúdame! ¡Despejamos! ¡Carga! ¡Auxilio! ¿Qué pasa, jefe? ¿Está bueno? ¿Qué es? Licor de manzana ¿Y dónde lo compraste? Me lo digo en el pabellón B. ¿Y eso? El Reven. ¿Y a qué se debe la fiestecita? Es cumpleaños de uno de los cocineros. Porque aparte de trago, hay viejas. ¿Vamos? Vamos. El Reven. ¡Diablos! ¿Por qué crees que tengo miedo a morirme? ¿Y quién habló de morirse? ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Primero, divertirme un rato. Y segundo, me voy a encargar personalmente de que no digas nada en mi contra. No, no, yo no voy a decir nada. Te lo juro. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Vamos a negociar, por favor. ¿Negociar? No, Santanita. Ya es muy tarde para eso. Pero en algo si tienes razón, no vas a decir nada. Porque ¿cómo vas a hablar sin lengua? Agárrelo fuerte. Duro. No. No. ¡No! 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 Atención, halcón 8 a la central. Tenemos un Alfa 4. Repito, tenemos un Alfa 4. Atención, tenemos un Alfa 4. Repito, tenemos un Alfa 4. Déjeme pasar. ¡Déjeme pasar! ¡Hay una persona de adentro! ¡Hagan algo! ¿Tiene nada que hacer? Señor. Señor, por favor. Señor. Señor. ¡Mía! ¡Mía! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Tranquilo, amor. Tranquilo, mi vida. Aquí estoy. Todo va a estar bien, te lo prometo. Mía. ¿Qué haces aquí? Claro, me dejó entrar. Mira. La puerta está abierta. Mía. Te amo. Ya es tarde. Me tengo que ir. No te vayas. Por favor, no te vayas. Voy a volver. Por ti, te lo prometo. ¿Me lo prometes? Sí. Todo esto va a terminar muy pronto, mi amor. Y vamos a estar juntos. Y vamos a ser felices. Pero tienes que ser fuerte. ¿Sí? ¿Escuchaste eso? No. Ya vienen. No escuché nada. Ya vienen. Me tengo que ir. Espera. No pueden encontrarme aquí. Espera. Me tengo que ir, mi amor. No. Espera, Mía. Me voy a regresar por ti, te lo prometo. Mía. Adiós, mi amor. Mía. Vuelve. Mía. Mía. ¿Qué le hicieron a Mía? ¿Dónde está Mía? Contesten. Mía, conteste. Mía. ¿Dónde está Mía? No. Mía. Mía, regresa. Mía, regresa. Mía, regresa. ¿Qué hago? ¿Le llamo? ¿No le llamo? Ay, es que no quiero llamarle porque... porque él debería de llamarme a mí. Digo, mínimo para inventarme alguna mentira de... de por qué me dejó plantada. Aunque... aunque por el otro lado, si... si le llamo... si le llamo, entonces voy a poder tener noticias, a ver qué onda, ¿no? Ay, Dios mío, ¿y si le pasó algo? Ay, ya, le voy a marcar. No, otra vez. Otra vez no contesta. A lo mejor no escuchó el celular o... ¡Mari! ¡Mari! Tienes que acompañarme. ¿Qué? Pasó una desgracia. ¿Qué pasó? La dulcería. La dulcería se incendió. ¿Qué? David y Mía están en el hospital. Tenemos que irnos. Sí, vamos, vamos. Por favor, Mari. Por favor. Vamos. Vamos. Hola, Brisa. Soy yo. Y necesito que me ayudes. Estoy... Ay, Santiago, no manches. Ya sabes que yo me duermo temprano. Mañana tengo que ir al gimnasio. Tengo como mil clases. Estoy en la delegación. ¿Por qué? ¿Estás bien? ¿Qué hiciste, Santiago? No, lo que... Mira. Es que está cañón. Necesito que le digas a mi papá que me eche una mano. Ok, creo que está en su cuarto. Déjate, lo paso. No, no, no. Mejor dile lo que te dije. Que venga para acá. Estoy en la Cuauhtémoc. En los separos. Ok, no te preocupes. Yo ahorita le digo. ¿Qué pasó? Papá Santiago está detenido. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hizo? No sé, no me dijo. Solo que está en... Cuauhtémoc. Vamos, papá. No, 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 no. Tú aquí te quedas. Papá, pero yo quiero ir contigo. Necesito... No discutas, Brisa, ¿sí? Ahora no. Papá. Por favor. Mari. Cálmate. Aún no sabemos nada. Es que es el problema, que no nos han dicho nada. Y seguramente eso no es nada bueno. Pero tampoco es malo. Tranquilízate. Mari, 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 Mari. No, Elia. ¿Qué pasó? ¿Cómo está mía? No, Elia. Qué bueno que estás aquí. No sabemos nada. No nos han dicho nada. No sabemos cómo está mía. No nos han dicho nada. A ver, tranquila. ¿Qué fue lo que pasó? Es que... Es exactamente lo que he estado tratando de explicar. La dulcería se incendió. Mía estaba adentro, David la sacó. Pero no sabemos nada. Ahora estamos aquí en el hospital, esperando que... Buenas noches. Doctor, somos los familiares de Mia González y David Roldán. ¿Cómo están ellos? David sufrió quemaduras de primer grado. Oh, Dios. Pero tranquilas. Está estable y consciente. Pronto van a poder pasar a verlo. Precisamente en estos momentos están haciéndole unas presiones. Y, Bia, mi hermana. ¿Cómo está mi hermana, doctor? Mía está bien. Presente una ligera intoxicación, nada grave. La buena noticia es que el bebé está perfectamente... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Mía está embarazada? ¿Cómo te fue en tu primer día de trabajo? Normal. ¿Normal? ¿Cómo te trató mi primo? Pues es que no me tocó trabajar con tu primo. En realidad, más bien, este... Con... Con su hija. ¿Su hija? Sí, es tu sobrina. ¿Mi sobrina? Sí. No la conozco. Bueno, pues con ella. Para ella era el servicio. ¿Y me tengo que poner celosa? No. No, no, no. Los ángeles son los que se tendrían que poner celosos de ti, mi amor. ¿Es guapa? A ver, Tere. Es buena onda. A ver, mira, no la traté, no la traté, ¿sí? ¿Es guapa? Contesta. No, pues no sé. O sea, yo creo que más bien... ¿No sabes? O sea, guapa o no es guapa. No hay de otra. Por eso es que... ¿O es guapa o no? Escúchame. Yo creo que esa chava más bien se va a tener que meter a un convento, porque si no se va a quedar para vestir, Santos me cae. ¿Veta? Vamos unas tortas, ándale, vente. Ey, estoy bien. ¿Estás bien? Papá. Sí. Oye, ayúdame, necesito salir de aquí. Por favor. Ey, ya. Ah, puedes pagar la fianza. Te juro que te voy a devolver el dinero. Golpeaste a un policía, hijo. Él tuvo la culpa, quería extorsionarme. ¿Y pegarle la solución? ¿Vas a venir aquí a ceremoniarme? Yo sé perfectamente lo que hago. Y si no vas a hacer nada, entonces vete que yo me los puedo arreglar solo. Pues qué bueno que no me necesites. ¿Qué haces? ¿Me vas a dejar aquí en la cárcel? Tienes que aprender a que tus actos tienen consecuencias. Y ese es el momento, hijo. Lo siento mucho. ¿Cómo que lo sientes? ¿Cómo puedes decirme que lo sientes? ¿Eh? ¿Qué haces, papá? ¡Papá, no me puedes dejar aquí, papá! ¡Papá! ¡Papá! Mía, despertaste. ¿Estás bien? Sí. Y me dijeron que gracias a ti. ¿Qué pasó? Cuando llegué estaba... Estaba todo el lugar en llamas. No recuerdo más. Yo... Solo me acuerdo del humo y... Y nada. Yo creo que me desmayé. Así te encontré. Arriesgaste tu vida por mí. Tú me salvaste. Y lo haría mil veces. Yo te debo mi vida, David. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo... ¿David? ¿Eres tú? ¿David? 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 Cálmate, cálmate. ¿David? Cálmate. Tranquilo, tranquilo. ¿David? Tranquilo, tranquilo. Yo sabía. Yo sabía que te había visto. Me vas a sacar de aquí. ¿David? Eso es imposible. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí realmente? Vengo a que sepas toda la verdad.